El pasado 4 de septiembre un policía realizaba patrullajes en el barrio Pepita de Oro, en Tena. Ese día, mientras laboraba, fue agredido por una persona que se oponía a ser detenida. Este es uno de los 15 casos de agresiones físicas o verbales que se ha registrado a integrantes de las Fuerzas del Orden en lo que va del 2019 entre enero y septiembre. El ciudadano, muchas de las veces por la ingesta de alcohol, culturalmente, siempre tendemos a ser resistentes, obviamente, o rebeldes a un orden social, demuestra con su agresión. En las instancias de justicia son más de 15 los procesos por ataques a los uniformados. Los jueces competentes han determinado en sus sentencias disculpas públicas, reparación integral, multas o privación de la libertad, pero estas medidas para la policía son leves, lo que genera que estos casos sean cada vez más concurrentes. Es decir, no hay un mal actuar de los jueces. Lo que existe es un mal entendimiento de lo que debe realizar cada institución. Como en su momento la señora presidenta del Consejo de la Judicatura lo dijo, Los jueces deben juzgar, los defensores defender y ni la Fiscalía debe investigar. El comandante de la subzona Napo explica que cuando ocurre un caso de agresión contra policías y los autores son detenidos, de inmediato son puestos a órdenes de la Fiscalía. Lo que se busca ahora es que los casos no queden impugnes. Esa retroalimentación y de esa manera nosotros vamos a evitar que haya la impunidad y sentar un precedente de que tiene que la sociedad respetar obviamente a la autoridad y que en este caso también nosotros como Policía Nacional somos la representación de un Estado. Según el Código Orgánico Integral Penal COIP, la persona que ataque o se resista con violencia o amenazas a los agentes policiales serán sancionados con una pena privativa de su libertad de seis meses a dos años. Además, si la agresión la acometen varias personas, la sanción va de uno a tres años. Asimismo, si los agresores están armados, la pena comprende de tres a cinco años. Ali TV, tu televisión amazónica.